El narcotraficante El narcotraficante de 31 años fue atacado a balazos frente a los puestos de comida de las instalaciones deportivas, donde se desarrollaban partidos de fútbol rápido. Recibió impactos en la nuca, espalda y costados, heridas que le costaron la vida en el lugar. Antes de la llegada de los paramédicos, la novia del güero Canesten, junto a otro joven, intentó detener el sangrado ocasionado por los impactos de bala y se mantuvo a su lado mientras él yacía en el piso. Se reportó que el menor herido como víctima colateral, fue trasladado por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja. Deras González, quien apareció en el reportaje Guerra de Cárteles, publicado por Zeta en agosto de 2016, era identificado como uno de los objetivos del Grupo Coordinación de Baja California por su participación activa en el trasiego y venta de drogas en la entidad. En marzo de 2016 fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en posesión de 26 gramos de la droga sintética conocida como cristal. Sin embargo, en agosto de ese año, se amparó en el juzgado especializado en Baja California contra órdenes de aprehensión, localización y presentación, tras su aparición en el reportaje mencionado. La Policía Estatal Preventiva